Este lunes 11 de julio el integrante del buro político del Partido Comunista de Venezuela, Yul Yabur, en nombre del PSV, advirtió sobre una nueva ofensiva imperialista del gobierno norteamericano en contra de nuestro país. Hoy continúa la ofensiva y la agresión multifacética sostenida y sistemática en contra del pueblo venezolano por parte del imperialismo norteamericano y europeo. Una contraofensiva que se desarrolla en el ámbito internacional y que indudablemente busca recuperar para el imperialismo norteamericano, busca recuperar los espacios que se han venido perdiendo producto de las luchas de nuestros pueblos, especialmente en nuestra región, en América Latina, los procesos progresistas antiimperialistas que se han venido dando a lo largo de estos años. Acaba de culminar recientemente una cumbre de la OTAN en Varsovia, donde los representantes de los gobiernos a nivel mundial, los gobiernos parte del imperialismo norteamericano europeo reafirmaron a ese instrumento de la OTAN, que es el brazo armado del imperialismo norteamericano europeo. Reafirmaron entonces la política guerrerista, la política hoy de dominación contra los pueblos. En rueda de prensa, Jabur alertó sobre las intenciones de líderes de la derecha internacional que hoy fungen como mediadores en la mesa de negociación. Y señalar que esos mismos sectores hoy son los que a nivel internacional han ejercido toda una matriz y han ejercido grandes expectativas por lo que ellos llaman la necesidad del diálogo en Venezuela. Incluso con sectores como mediadores que respondieron históricamente y hoy responden a las políticas del neoliberalismo, del capitalismo. Nosotros queremos señalar de manera firme que hoy los actores, mediadores y actores que impulsan el llamado diálogo en Venezuela no son y no representan un canal de confianza para el Partido Comunista de Venezuela. En el caso de los mediadores han servido a las políticas del imperialismo, a las políticas del entreguismo, han sido sectores que han trabajado indudablemente en favor de los intereses del gran capital, de las transnacionales y de las corporaciones. Son representantes del gran capital. En este sentido, Yul Yabur reiteró el llamado de la tolda roja a la incorporación de las fuerzas revolucionarias al proceso de diálogo. Nosotros hemos dicho, así como el gobierno hoy se plantea reunirse con la oposición venezolana, nosotros desde las fuerzas populares revolucionarias exigimos al gobierno nacional y al presidente Maduro la necesidad de reunirse con las fuerzas revolucionarias, con las fuerzas patrióticas. A nosotros no se nos consulta sobre el diálogo, no sabemos cuál es el objetivo de ese diálogo que se está dando hoy con estos sectores de la derecha y de la oposición venezolana, pero sí buscan entonces comprometer a las fuerzas revolucionarias con los acuerdos que se den en las mesas de diálogo. Nosotros, por supuesto, que rechazamos entonces esa política y exhortamos al presidente Maduro, así como lo hicimos en declaraciones anteriores, de la necesidad de reunirse, primero para conocer hoy cuál es esa política que se está desarrollando en las llamadas mesas de diálogo, segundo lugar, para que las fuerzas revolucionarias, las fuerzas patrióticas, antiimperialistas, mantengan el nivel de articulación en defensa por las conquistas logradas a lo largo de estos años en interés del pueblo venezolano. Gracias por ver el video. ¡Gracias!